Armado, registrado en horas de madrugada y que ha cobrado la vida de un elemento de la Policía Nacional Civil. Se conoce que unidades fueron desplazadas al kilómetro 200.6 en jurisdicción de la aldea de Bolot, de Altaverapaz, localizando a un costado el vehículo tipo picó particular 749 HNK, color blanco Toyota Hilux, el cuerpo sin vida de Kenny Raúl Estuardo Leal Baides, de 32 años, quien era subinspector de la Policía Nacional Civil, NIP número 35949-P, asignado a la Comisaría 73 en Chimaltenango, presentaba cuatro impactos de proyectil arma de fuego en el cráneo y fue reconocido por su hermano, manifestando que se encontraba de vacaciones y se sabe, se dirigía a realizar un negocio. Se conoce que en la escena fue localizado una pistola.